Es posible que llegue a los reclusos la noticia de que tenemos a un infiltrado. Una orden pone en riesgo a Daniel. Tú concéntrate en matar a Eduardo Tapia. Yo le prometo que la muerte del Tilapia va a ser ejemplar. Se van a pelear. Enemigo íntimo. Este miércoles, 8.30 de la noche, por Unicable.